hola tranquilidad las vacaciones y esta júbilo que ha llegado que tal amigos como están bienvenidos a una revisión más aquí en pase autorizado en esta ocasión pues les traigo esta júbilo la cual es un buff de marvel legends se hizo juntando cada parte cada accesorio pues comprando algunos de los personajes que venían en esta serie completa pero pues nos encontramos con la sorpresa que esta júbilo no es la buff original es un knockoff es un clon de la buff así que si tú tienes una ponte muy seriamente a pensar y si una compraste con alguien más pensando que era original pues debes debes prevenirte y pensar muy bien las cosas antes de comprar algo por fuera si no lo juntas tú esta bueno esta esta en este club trae incluso hasta las inscripciones ahí lo vemos traen las inscripciones de hasbro hecho en china y su número de serie y demás vemos que es bastante bastante similar a lo que es la original y en cuestión de la cara del rostro viene muy bonita nada con nada salido todo está completamente bien hecho bien pintado en los ojos en los labios menos lentes no hay pintura corrida no hay ninguna imperfección en el rostro de hecho está bien hecha incluso la tira que está aquí en medio del pecho está bastante derechita bien limpia bien hecha no hay rebabas ni en las manos ni en el cuerpo no hay alguna característica extraña que pueda decirnos que esta figura es pues un clon tal vez podríamos mencionarlo un poco aquí en las piernas en esta parte en la unión de las de las caderas pero no mucho de hecho no se nota al instante a lo mejor aquí un pequeño una pequeña línea o rebaba por el molde en que crearon esta figura pero de ahí en más todo está perfectamente bien hecho incluso sus efectos los efectos trae dos que van en las manos tienen hasta los puntitos como plateaditos o brillos de la bar original en cuanto a articulaciones me gustaría poder demostrárselos pero estoy sosteniendo con una mano la cámara y con la otra estoy tratando de señalar las articulaciones son las de siempre las de mar valenés esta mano va hacia adelante hacia atrás gira en 360 grados tenemos una articulación en los codos una articulación en el hombro que va hacia arriba hacia abajo en 360 grados articulación en el cuello para que la cabeza pueda girar y también va hacia abajo hacia arriba y por ahí ya está matando a alguien tenemos también la articulación en el torso no hay articulación en cintura no no hay lado a lado tenemos las articulaciones de las piernas hacia adelante hacia atrás en 360 grados articulación en medio muslo y doble articulación en rodilla además articulación en esta parte de la del pie para que pueda girar también y en el pie hacia adelante y hacia atrás y también en 360 grados el material es similar bastante similar a la buff original es la gabardina flexible de hecho no hay rastros de pintura en cuanto al cuerpo o en cuanto a la gabardina sino que el material ya está hecho así por lo cual no hay preocupaciones que se pueda despintar esta este clon sale mucho más económico que juntar la misma buff original y pues si tienes una y la compraste por fuera a alguien más pues piénsalo de todos modos tenemos aquí los tips para que te puedas dar cuenta si es un clon o es una original si te me hizo el vídeo dale me gusta si no pues no suscríbete al canal activa las notificaciones y nos estamos viendo no